El próximo domingo, a partir de las 5 de la tarde, en el Escartín, el Depor afronta un compromiso muy importante frente al Numancia de Soria. Bueno, pues como el otro día dijimos contra Lillescas era el más importante, ahora este es el más importante. Ahora ya todos los partidos que quedan son muy importantes porque ya quedan pocos partidos, no queda tiempo, entonces todos los partidos son muy bonitos de jugar, muy atractivos y son muy importantes. Gonzalo Ónega se niega a pensar en números o resultados cuando todavía faltan cinco jornadas para que acabe la temporada. No, intento no pensar mucho porque muchas veces cuando estás pensando en puntos, en playoff, en descenso, en lo que sea, creo que muchas veces pierdes las energías en lo realmente importante y yo creo que lo que realmente tenemos que hacer es lo que estamos haciendo en casi todos los partidos, pero no puede pasar por ejemplo en la segunda parte de Segoviana, que no seamos nosotros, que perdamos nuestra identidad. Tengo muy claro que nosotros los cinco partidos que quedan tenemos que ser más nosotros que nunca y eso es lo que nos va a hacer ganadores, no creo en otra cosa y creo que al final el fútbol es justo. Muchas veces los entrenadores todos pensamos que merecíamos estar más arriba, todos hablan de no, es que deberíamos tener más puntos, no creo en nada de eso, creo que tenemos los puntos que nos merecemos y creo que al final de año tendremos los puntos que merezcamos. Así que vamos a trabajar para eso, a ser nosotros, a reflejar más nuestra identidad en el campo y ser valientes y nunca tener miedo a perder, porque tengo muy claro que el miedo a perder es lo que ahora hace a que los equipos tengan malos resultados y es lo que no vamos a cometer ese error. Pese a que en estos momentos esté el equipo con más puntos que hace un año. Es una buena noticia que al final a estas alturas, entre cinco jornadas, pues tengamos más puntos y estemos haciendo mejor temporada que el año pasado, pero también creo que es mucho más difícil este año la categoría que el año pasado, entonces creo que tiene mérito, pero no hay que ser nunca conformista ni dejarse y hay que dejarse la vida en los cinco partidos que quedan, tener nuestra identidad e ir a por los tres puntos en los cinco partidos que quedan. Tampoco le da importancia al técnico Morada que últimamente los sorianos flojean fuera de casa. Bueno, al final un poco lo que vosotros habláis de que han flojeado, nosotros también nos estaba costando ganar fuera de casa y el otro día ganamos en Illescas. Es un partido, en un partido no creo en la dinámica, no creo en un equipo que va en buena dinámica fuera de casa, buena dentro, me da exactamente igual. Es un partido, es un escenario único y creo en eso y no creo tampoco en si te pones por delante va a ser mejor o peor, creo en otra vez, te vuelvo a repetir lo mismo, en ser valientes desde el minuto uno, ir a buscar la portería rival e intentar ganar. Y reconoce que el equipo rival es un equipazo. Pues es un auténtico equipazo, además está muy bien entrenado, tienen las cosas muy claras, tiene un estilo muy definido desde que han empezado a jugar hasta ahora, no han cambiado absolutamente nada, independientemente de lo que les haya pasado durante el transcurso de temporada y estoy seguro que eso es una de las claves que le hace ir co-líder y estar arriba, que no ha cambiado, que a pesar de que haya momentos de dudas han seguido con lo mismo y creo que eso habla mucho de la inteligencia de su entrenador y del equipo, de la fortaleza que tiene el equipo y es un equipo con muchos jugadores que vienen de primera ref o que han tocado primera ref y que va a ser súper difícil aquí, así que vamos a tener un partido muy difícil. Aunque jugando en casa, el Depor considera que debe ser siempre el favorito. No sé si hay favorito, evidentemente ellos van delante, a priori son favoritos, pero nosotros en casa, como dice Evito, nosotros en casa siempre tenemos que pensar que somos favoritos.